Hemos tenido mascota durante un minuto. No, pero el gato era listo. El gato decía... No, no, yo vivo en el quinto. Yo vivo en el A1. Cómo reconocía el gato en la puerta que le tocaba. Y yo me extraño y digo yo... Es que el gato no se iba a otra puerta. Y le quería echar yo para abajo y no se iba. Pero él sabía que su casa era esa. Una igual... Pero si no llega a venir el vecino, no sé cómo echamos al gato. No, era muy engaño. Podemos haber engañado. No, no, no. Es que él no quería el atún. Que se lo he puesto en la boca y no lo quería. Que ese gato no era tonto. Ese gato es un gato bien alimentado. Bueno... Por hoy lo vamos a dejar así. Que se vaya secando. A ver qué... A ver qué sacamos. Esta mañana dejé el cuadro en esta situación. Pero como hubo un pequeño anécdota con un gato que se nos metió en la casa. Que no era nuestro, que era de un vecino. Era un gato si amés. Pues ya da pie para hacer aquí un gato. Es lo que vamos a hacer. Esto prácticamente lo vamos a borrar. Bueno... ¿Como? Echamos colos. Gracias. Go. janos. Seguro. 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 Recicla. Cuatro. Con un filtro. Y la cosa. Seguro. Seguro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como veis, no copio, no copio, sino lo he visto, pienso, no copio. Gracias. Entonces la anécdota del gato nos ha servido porque está aquí un cato, como no va a salir. Como haya salido, no importa. Gracias. 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 Gracias.